¡Suscríbete al canal! ¡Gato azul! ¡Me gusta el azul! ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos, vamos a dibujar una flor Una flor, una flor Hay flores de muchos colores Blancas, rojas, naranjas Empezaré con una flor ¡Espera! ¡Te dije que te esperes! Todavía no les digo cómo hacerlo Primero tomen el color verde Y dibujen una curva así Dos pequeños óvalos para las hojas Y ahora con el color rojo Dibujen cuatro triángulos ¡Listo! Así es como se dibuja una flor A mí me gusta más mi flor A la mañana siguiente Hola niños El día de hoy vamos a utilizar plastilina Ahora saquen la plastilina ¿Qué podrían ser? Un pelotón Mejor una pelota Mejor una muñeca de nieve Con hojas, manos Y boca Y nariz ¡Espera! ¡Otra vez tú! Les he repetido mil veces Que hagan lo que yo les digo Muy bien todos Vamos a hacer una serpiente Y así pasaron los meses en la escuela Donde los alumnos En vez de poder usar su imaginación y creatividad Los limitaban siempre a hacer lo mismo Y de una sola manera Hasta que un día Los padres de Vane Decidieron mudarse a otra ciudad ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Está patrísimo! ¡Mira! ¡Hola! ¿Cómo te llama? ¡Vane! Mucho gusto Vane Hoy en tu primer día de clases ¿Qué te gustaría hacer? No sé ¿Te gustaría dibujar? ¡Mmm! Muy bien Puedes tomar los colores Y las hojas Que están en la mesa ¡Mmm! Vane ¿Qué esperas? Cuando me diga ¿Cuándo empezar? Cuando quieras ¿Cuándo quiera? ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras Con los colores que tú elijas ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! ¡Ok! Veinte minutos después ¡Listo! ¡Ya terminé! ¿Puedo verlo? Así está bien Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir En vez de enseñarlos a pensar Alentemos su creatividad Las personas sobresalientes Nunca han sido versiones de alguien más Si permitimos a los niños Explorar sus habilidades Les daremos el regalo de reconocer sus talentos Y de apreciar los de las otras personas ¡Gracias por verloy! ¡Gracias por verloy!" ¡B 사ный adentro